Tellado carga contra el conchabeo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro. El portavoz del PP ha afirmado este jueves que los españoles no estamos dispuestos a tolerar el conchabeo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro. Además, ha censurado también que un expresidente de España participe en las fechorías de la dictadura de Maduro Zapatero. Y si se ha comportado como un testaferro de una dictadura, estoy segura de que la historia le juzgará como lo que es realmente y no lo va a amnistiar. En fin, creo que no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, si es que además ahora Pedro Sánchez, en la ONU, es donde ha dicho que esperamos el recuento, pero se han pasado dos meses. Pero si el recuento lo ha mostrado, lo ha mostrado la oposición, ha mostrado que el legítimamente presidente elegido, electo, ha sido Edmundo González. Si ha sido la oposición la que se ha cuidado de llevar los interventores, sacar las actas, mostrarlas. Y el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, socia de Pedro Sánchez, es la que después de dos meses de la votación, dice que no es capaz de sacar las actas. Es que es clarísimo que Pedro Sánchez, hombre, ¿quién en su sano juicio dice que ahí no ha habido un pucherazo cuando después de dos meses el gobierno de esa dictadura de Maduro venezolana no ha sido capaz de sacar las actas? Ojo, que ya que hablas de pucherazo, parece que también lo ha habido en la victoria de esta Seinbaum en México. A mí me ha llegado información de una asociación de transparencia electoral de México que han hecho una auditoría de miles de actas y por lo visto los resultados no coinciden en absoluto con los que han llevado supuestamente a esta mujer al poder. O sea que, bueno, pues de tal palo tal astilla, están siguiendo el mismo guión. Bueno, esto es el clan de Puebla, todas estas dictaduras, narcodictaduras comunistas, y digo narcos porque todas están mezcladas con el narcotráfico y todas ellas son comunistas además, bueno, pues están ahí en ese clan de Puebla. ¡Gracias!